Leyendas del street art misfro Todo comenzó en el extinto Distrito Federal Ciudad de México, hace 13 años, 2004, aproximadamente por estas fechas. Estaba en una transición escolar y veía que, la gente hacía graffiti, yo tenía conocidos que lo hacían, la mayoría de forma ilegal. Eso me llamó la atención y en la escuela comencé a hacerlo originalmente, no me hacía llamar misfro por temor a ser reprimido, ya sea en el hogar como por la policía. Comencé a ver que, también se hacían stiques, considerando que, era más sencillo o menos peligroso. En la preparatoria en que cursé el bachillerato, había stiques de gente ya reconocida para aquellos años. Fue así que en un breve transcurso del día, estaba perdiendo el tiempo con los colegas y recuerdo el Ikeago, que me gusta, que me identifica, y va, eureka. Yo tengo el cabello rizado. Para aquellos años usaba un producto para que se me hiciera aún más rizado y también lo peinaba tipo afro, además portaba una playera del icónico grupo. Entonces fue easy que haces esto. De esta manera germina la idea de misfits. Afro, por ende misfro, pudo ser afromis o algo así jaja, y surgió un segundo problema, evidentemente ya existían programas de diseño. Pero mi conocimiento era nulo, por lo que decidí hacerlo en Paint. Con el tiempo me percaté que no duraban, que si les llovía se caían y situaciones así, por lo que alguien me dijo hazlos en serigrafía, fue un largo camino para lograrlo. Para el año de 2008 por 2009 comencé a hacer graffiti ilegal, relegando un poco la idea de pegar stiques, pero aún pegaba un poco, y por ahí del año 2012, fui dejándole poco a poco todo. De repente iba por nostalgia a expos, cambios, etc. Pero pegar stiques dejó de ser una actividad diaria. Comencé a usar mucho el transporte colectivo, por lo que volví a pegar una que otra, haciendo revivir la historia del quien soy, que fui. Cuanto me importó y cuanto de mi tiempo le dediqué, a la fecha la respuesta sigue siendo, soy el mismo morrito que pegaba. Gracias. 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 Gracias.